Buenas, ¿qué pasa gente? Estamos de nuevo en el canal y de nuevo nos convertimos en un agente sobre el terreno. ¿Y de quién vamos a seguir siendo el agente sobre el terreno? Pues vamos a seguir siendo el agente sobre el terreno de Garicoits, que ya dije en el anterior vídeo que nos pasó un mazo de Pantera Negra, que ya lo vimos, y también uno de Starron. Así que podemos estrenar por fin las fundas que nos regalaron los chicos de la mansión con un concurso tongazo. Es broma, pero es que me hizo muchísima gracia que saliera yo elegido. Vale, lo dicho, vamos a probarlo con el mismo escenario que Pantera Negra, pero vamos a cambiar el conjunto modular. Dijimos que íbamos a sortear los que venían en el propio pack del Duende Verde. Salió el del escorpión el otro día y ahora vamos a ver si metemos a Electro o a Lápida. Así que si sale impar entrará Electro, si sale par entrará Lápida y ha salido par. Así que apartamos a Electro, Lápida va a entrar aquí. Vamos a incluir la obligación, que ya sabemos que ya se baraja desde el principio. Apartamos el archienemigo y nosotros empezamos con 10 de vida y vamos a barajar los mazos. Mazos barajados. Cogemos el plan principal, liberar el mutágeno en la etapa 1A, contenido donde ver de 1 y 2, 2 y 3 para experto, conjuntos de encuentros normales y de la fórmula mutagénica, además de experto y un conjunto de encuentros modular. Recomiendan trucos de Duende, pero hemos incluido impedimentos de Lápida. Preparación. Pone en juego un esbirro esclavo Duende enfrentado a cada jugador, baraja el mazo de encuentros y avanza la etapa 1B. Tenemos aquí el esclavo Duende que planifica de 1, ataca de 1, tiene 3 de vida y tiene guardia. Le damos la vuelta al plan principal y tenemos 7 de umbral. Empieza con 2, avanza de 1 en 1 y cuando se complete esta etapa, cada jugador que no esté enfrentado a un esbirro Duende descarta 3 cartas y pone en juego el primer esbirro Duende que se haya descartado de este modo. El Duende Verde en la etapa 2, planifica 2, ataca 2, 18 de vida, respuesta obligada. Después de que el Duende Verde ataque y te inflija daño, coloca una amenaza sobre el plan principal y cuando se muestre, cogemos 2 cartas de encuentros. Entra con 2 de amenaza y somos Star Lord y ya empezamos con 2 cartas de encuentros delante, así que vamos a tener que ir a por el casco a por todas. Así que vamos a robar mano de 6, vale, pues voy a descartar todo esto, quiero el casco, solo quiero el casco, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, pues no hay casco. No hay casco, no hay casco, pero tenemos la preparación, busca una copia de la mejora pistola elemental en tu mazo y en tu pila de descartes y añádelo a tu mazo. Vamos a buscar la pistola, mira el casco, abajo del todo estaba, bueno, por lo menos vamos a barajar. Vale, pues vamos a jugar con 3 recursos, bueno, espera, primero vamos a hacer nuestra habilidad. Labia, acción, elige una carta de tu mano e intercambia esa carta por la primera carta de tu mazo. Vamos a cambiar la altitud ventajosa por esta otra, Martínex, vale. Pues nada, lo dicho. Con 3 recursos vamos a jugar la pistola elemental, nos cambiamos. La pistola elemental tiene acción de héroe, agota la pistola elemental y gasta un recurso de cualquier tipo, inflige 3 de daño a un enemigo y este ataque gana penetrante. Con 3 recursos vamos a jugar el chico malo, que tiene interrupción de héroe. Cuando vayas a sufrir cualquier cantidad de daño causada por el ataque del villano, descarta esta carta. Evita todo ese daño y adopta la identidad de tu alter ego y roba 2 cartas. Vamos a hacer la acción de la pistola elemental, gastamos este recurso y atacamos al esclavo duende. Nosotros intervenimos de 2 y nueva mano, mano de 5. El casco. A buenas horas. Preparamos y comienza el turno del villano. Alza el plan, ataca al duende verde, no defendemos, pega de 2 y 1 a 3. Ponemos amenaza porque hemos sufrido daño y, o mejor dicho, porque ha atacado o infligido daño. Y empezamos a levantar. Exceso de confianza. El duende verde te ataca. Si se han infligido al menos 3 de daño, con esta activación esta carta gana oleada. Pues nada, que ataque, pega de 2 y 1 a 3. Pues nos inflige 3 de daño. Pone amenaza. Y oleada. La oleada se levanta al momento. Descarta X cartas del mazo de encuentro siendo X igual al doble del número de tapa del villano. Cada vez que se descarte un esbirro duende de este modo, elige entre sufrir 3 de daño o poner en juego ese esbirro enfrentado a ti. Pues descartamos 4. 1, 2, 3 y 4. El soldado duende planifica 1, ataca 1, 5 de vida. Cuando se derrote esta carta, inflige una de daño al jugador enfrentado y otro soldado duende. Vale. Nos toca. Que nos cierre eso ya o qué? Que nos cierre eso. Nos cambiamos. Vamos a cambiar estas dos cartas. Con un recurso jugamos el hangar, con un recurso jugamos el casco. El casco dice que mientras tengas adoptada tu identidad de héroe, recibes más 1 al tamaño de tu mano por cada carta de encuentro que tengas boca abajo delante de ti. Hasta un máximo de 3. Y el hangar dice que tiene respuesta. Y dice que después de que un aliado defienda contra un ataque y no sea derrotado, agota esta carta y prepara esa aliada. Nos quedamos con la viuda y nueva mano. Ah no, nos recuperamos. Y nueva mano. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vale. Preparamos y comienza el turno del villano. Avanza el plan. Planifica 2 y 1 a 3. Lo cierra. Como tenemos esbirros delante, no hacemos nada. Y la nube de mutágeno entra con 4. Tiene 11 de umbral. Avanza de X. Y X es igual al número de enemigos duende, incluido el duende verde que haya en juego. Planifican estos dos. Y carta de encuentros. El planeador duende. Le da más 1 de ataque. Y acción de héroe. Gasta recursos, 2 de energía y descarta esta carta. Y se vincula al que tenga el valor impreso más alto de vida y que no tenga ya un planeador. Vamos a cambiar estas dos. Las botas. Recupero. Cambio a héroe. Y vamos a hacer... ¿Qué podría salir mal? Interrupción. Cuando juegues una carta, desde tu mano coge una carta de encuentro boca abajo. Reduce en 3 el coste en recursos para jugar esa carta. Pues ponemos una carta de encuentro. Y jugamos a la viuda negra. La viuda negra que tiene su interrupción que cuando se muestre agotamos a la viuda negra y gastamos un recurso mental. Y anulamos los efectos de la carta de encuentro que estemos mostrando y la sustituimos por otra. Vamos a jugar la viuda temeraria. Acción de héroe. Coge una carta de encuentro boca abajo. Prepara tu héroe y roba una carta. Vamos a atacar de 2 al soldado duende. Y vamos a jugar otra viuda temeraria. Carta de encuentro. Prepara tu héroe y roba una carta. Sapiencia. Con 2 recursos vamos a jugar la maniobra audaz. Acción de héroe. Quita 2 de amenaza de un plan. Quita 2 de amenaza adicional de ese plan por cada carta de encuentros que tengas boca abajo delante de ti. Pues tenemos 3 así que quitamos... Ah, espérate. Bueno, pues quitamos 8. Con un recurso agotamos la pistola. Nos cargamos al soldado duende. Nos hace una de daño. Y atacamos de 2 al otro soldado duende. Nos quedamos sapiencial. Y nueva mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bueno, tenemos 3 cartas. Preparamos. Comienza el turno del villano. Avanza el plan en 2 porque hay 2 enemigos duende. Ataca al duende verde de 3. No vamos a defender. 3, 4 y 5. Con un recurso de energía vamos a jugar la esquiva lateral. Cuando vayas a sufrir cualquier cantidad de daño evita 3 de ese daño. Si has pagado el coste de esa carta usando un recurso de energía inflige una de daño a un enemigo. Pues nos entran 2 de daño y como hemos pagado con un recurso de energía le hacemos una de daño a un enemigo que va a ser al duende verde. A ver, pone amenaza porque nos ha infligido daño. Y con un recurso vamos a jugar ignorar las heridas. Respuesta de héroe. Después de que un personaje guardián sub... No, 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 no voy a jugar ignorar las heridas. No. Vale, ataca al soldado duende, nos ataca de 1 y ahora carta de encuentro y empezamos a levantar. El monstruo. Planifica 1, ataca 3, 6 de vida, cuando se muestre quedas aturdido. Bajo fuego intenso. Pues con un recurso, gasto un recurso mental, agoto a la viuda negra, la cancelo y saco la siguiente. Te veo. Cuando se muestre esta carta el duende verde te ataca. Si tienes adoptada la forma de tu alter ego, no des al villano una carta de aumento para esta activación. Vale, pues nos ataca. Y vamos a descartar chico malo. Cuando vayas a sufrir cualquier cantidad de... Bueno, primero nos ataca, pega de 2 y 1, 3. Y el esclavo duende que entra aquí. Que nos haga daño, nos ataca de 3. Y vamos a jugar ahora sí, pues con el equipo médico, jugamos ignorar las heridas. Después de que un personaje guardián sufra cualquier cantidad de daño a consecuencia de un ataque, dale a ese personaje una carta de estado duro. Seguimos levantando. Nación duende. Todos los enemigos duende, incluido el duende verde, reciben más 1 de ataque. Entra con 2 de amenaza. Y agotamiento. Pues nos agota y oleada. Maravilloso. Y mover ficha. Planifica 2, 3 y 4. Bueno, yo creo que ya hemos perdido. Las cartas de experto, estas que nos dan oleadas, las oleadas a Star Lord, les van fatal. Y encima nos ha aturdido. Bueno, pues ¿qué hacemos? Pues ¿qué hacemos? Agotados, aturdidos. Vamos a coger una carta de encuentros para jugar el helitransporte. Y con el helitransporte. Ya hemos perdido, ¿no? Sí, ya hemos perdido. Ya hemos perdido. 7 de amenaza. 8, 9, 10 y 11. Hemos perdido. Vale, pues además me acabo de acordar de que nos dijo Garikovic que al villano solo le podíamos hacer daño con una carta que tenemos, que no ha salido todavía. Pero bueno, que ya avanzamos, que es Venom, Veneno, el aliado. Así que nada, ese daño que hicimos tampoco valía. Pero vamos, Star Lord, protección y con esa restricción, pues ya os garantizo yo que esto no tiene buen futuro. 2 cartas de encuentro y 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vale, me voy a quedar con Chico Malo, me voy a quedar con esto, voy a descartar estas. 1, 2, 3 y 4. Vale, vamos a buscar la pistola. Vale, bueno, pues vamos a hacer nuestra acción. Vamos a cambiar esta carta por esta. Bien, el casco, el casco. Esto acaba de mejorar mucho. Ay, nos falta el esclavo duende que no hemos sacado. Vale, nos cambiamos. Con 3 recursos jugamos el Chico Malo. Con una carta de encuentros sacamos la pistola elemental. Con un recurso jugamos el casco. Ay, no quiero perder la fuerza. Bueno, intervenimos de 2. Y nueva mano. Mano de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Mira, tenemos aquí a Veneno. Bueno, preparamos y comienza el turno del villano. Avanza el plan, ataca al duende verde, no defendemos, pega de 2 y 1 a 3. Pone amenaza. Ah, bueno, espérate, tenemos la esquiva lateral. Vale, con una esquiva lateral jugamos la otra esquiva lateral. Así que no nos hace ese daño. Y no pone amenaza porque ya sabemos lo de infligir y no infligir, pero lo que dice es, después de que el duende verde ataque y te inflija daño, y esto es una mala traducción, es una mala traducción porque en inglés hay 3 conceptos. Está infligir daño, dañar y sufrir daño. Bueno, infligir daño es las 3 que hace, por mucho que la evitemos con la esquiva lateral, la sufrimos igual. Pero, cuando habla de dañar, es más referencia a sufrir daño. Y en este caso han traducido, como al principio no había tanto lío con el daño, pues al principio lo tradujeron ese dañar como infligir daño, ¿no? Ese damage. Está deal damage, take damage y damage a secas. Así que en este caso no habría que poner esa amenaza. Nos ataca el esclavo duende de 1. Carta de encuentros. Y empezamos a resolver otro esclavo duende. Ambición cruel, descarta X cartas del mazo de encuentro, siendo X igual al doble del número de tapa del villano. Pues 4. Esta no es esbirro, no es esbirro, no es esbirro, y no es esbirro. Agresión, el villano te ataca. Pega de 2. Y una 3. Pues venga, ahora sí nos lo comemos. Y ponemos una de amenaza. Y impedimentos. Cuando se muestre esta carta, cada jugador debe elegir entre descartar recurso mental y físico o colocar dos de amenaza sobre esta carta. Pues te pongo amenaza. No, perdón, aquí. Y tiene un icono de crisis. Vale, nos toca. Con una carta de encuentro y un recurso, vamos a jugar a veneno. Es que no va a tener sentido esto. Vamos a agotar la pistola. Gastamos un recurso y derrotamos al esclavo duende. Con dos recursos, jugamos las gotas de vuelo. Las gotas de vuelo nos da el rasgo aéreo y tiene interrupción de héroe. Cuando este error vaya a sufrir cualquier cantidad de daño, agota las gotas de vuelo. Evita una de ese daño por cada carta de encuentro que tengas boca abajo delante de ti. Nos quedamos el hangar. Con veneno vamos a atacar de tres a este. Daño derivado. Y nosotros vamos a intervenir de dos aquí. Vale. Veneno tiene respuesta. Después de que muestres una carta de encuentro, inflige una de daño a veneno. Inflige tanto daño a un enemigo como el número de iconos, tanto capacidad como iconos de aumento, que haya en el recuadro de aumentos de esa carta. Vale. Pues nueva mano. Mano de seis. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Preparamos. Y comienza el turno del villano. Ataca al duende verde. No defiendo. Pega de dos. Tres y cuatro. Vamos a descartar. Chico malo. Cuando vayas a sufrir cualquier cantidad de daño causado por el ataque del villano, descarta esta carta. Evita todo ese daño. Y adopta la identidad de tu alter ego y roba dos cartas. Vale. Pues no nos hace daño. Descartamos esto. Nos cambiamos alter ego. Y robamos dos cartas. Y carta de encuentro más la que ya teníamos. El soldado duende. Y cobertura mediática. Vincula esta carta a tu superhéroe. Resuelve una vez adicional cada capacidad de cuando se muestre esta carta que muestres. Acción de alter ego. Gasta un recurso mental y descarta esta carta. Pues vamos a gastar un recurso mental y descartamos esto. Vamos a cambiar esta carta por esta otra. La huida temeraria. Vamos a recuperarnos. Ay, nos hemos olvidado de hacer la habilidad de veneno. Y el icono de riesgo. Bueno, nos faltaba una por levantar. La orden imparable. Una de amenaza. Dos de aceleración. Y siguiendo el orden. Cuando se derrote. Siguiendo el orden de jugadores. Cada jugador descarta dos cartas del mazo de encuentros. Y pone en juego todos los esbirros duende que se haya descartado de este modo. Vale. Nos damos la vuelta. Y con una carta de encuentros vamos a jugar a pájaro burlón. Respuesta. Después de que pájaro burlón entre en juego, aturde a un enemigo. Intervenimos con pájaro burlón aquí. Daño derivado. Vamos a jugar la huida temeraria. Nos preparamos. Carta de encuentro. Robamos carta. Intervenimos de dos. Por cierto, aquí solo había una. Descartamos dos cartas. Nada. Y esbirro duende. Este no es esbirro duende. Con tres recursos vamos a jugar a la viuda negra. Con la viuda negra vamos a intervenir de dos. Daño derivado. Vamos a jugar la huida temeraria. Carta de encuentros. Robamos carta. Y nos preparamos. Con un recurso vamos a jugar la altitud ventajosa. Mientras tu superhéroe tenga el rasgo aéreo, el daño que sufras de cada ataque enemigo se reduce en uno. Interrupción obligada. Cuando empiece tu turno descarta esta carta. Con veneno vamos a atacar de tres al duende verde. Daño derivado. Daño derivado. Y nosotros no podemos atacar, así que... Ah, bueno, sí, sí. Bueno, vale. Vamos a gastar un recurso, el del hangar, con la pistola. Le hacemos tres de daño al soldado. Espera, no. Es que no jugaba la altitud ventajosa. Jugaba el hangar. Lo había apagado con ignorar las heridas. Si es que la altitud ventajosa no tiene sentido esta carta. Yo ataco de dos al soldado duende. Y con la pistola elemental gasto un recurso. Le hago tres de daño. Lo derrotamos. Y nos hace una de daño al caer derrotado. Mano de ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Preparamos. Y comienza el turno del villano. Avanza el plan. Quiere atacar, pero está aturdido. Y carta de encuentros. Te veo. El duende verde te ataca. Si tienes adoptada la forma de tu alter ego, no des al villano una carta de aumento para esta activación. Vale. Esto es después de que muestres una carta de encuentros. Inflige una de daño a veneno. Le vamos a hacer una de daño a veneno. Por cierto, no hemos cogido el icono de riesgo de veneno. Y le hacemos dos de daño al duende verde. Bueno, el veneno está con tres y el duende verde con cinco. Ahora nos ataca. Pega de dos. Y nada más. Vamos a agotar las botas de vuelo. Y evitamos cuatro de daño. Así que no nos inflige daño y no pone amenaza. El esclavo duende. Otro esclavo duende. Todos a una. Pues voy a agotar a la viuda negra. Espero tener un recurso mental. Voy a gastar este recurso mental. Y cancelamos todos a una. Entre a otra. Muerte desde el cielo. Bueno, el duende verde ataca con más X de ataque, siendo X igual al número de tapa del villano. Pues pega de cuatro. Cinco, seis y siete. Nos quedamos con una de vida. Y pone amenaza aquí. Y mover ficha. Pues planifica dos. Y una tres. Espera un segundo. Porque aquí... No, si es que... No, esto fue aumento. Y es solo con los encuentros. Vale, pero con TVO sí que pude... No, porque esta ya lo hicimos. Vale. Nos toca. Vamos a gastar un recurso. Con la pistola derrotamos a este. Con tres recursos jugamos líder de los guardianes. Cada personaje guardián que controle recibe más uno de intervención. Y teniendo en cuenta que nosotros tenemos que todos los aliados que controlemos ganan el rasgo guardián. Pues... Todos estos tienen más uno de intervención, incluido yo mismo. Vamos a atacar con veneno a este. Lo derrotamos. Vamos a intervenir con pájaro burlón. ¿Tiene sentido hacer esto? Pues no lo sé. Con un recurso vamos a jugar a la enfermera de noche. La enfermera de noche entra con tres contadores y tiene acción. Agota a la enfermera de noche y quítale un contador de medicina. Cura una de daño a un héroe y descarta una carta de estado que tenga asignada. Vamos a agotarla directamente. Y no nos quitamos cartas de estado pero nos curamos una. Nosotros vamos a intervenir de tres. Y nos cambiamos. Bueno, vamos a ver si caemos ya. Mano de cinco. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Carta de encuentros. Y barajamos. Y como las cartas se roban una a una y se recalcula, nuestra mano ha subido por esta carta de encuentro y seis cartas. Es que Sapiencia, Lely, Transporte, la otra pistola, nos ha venido todo en la última mano. Preparamos. Y comienza el turno del villano. Avanza el plan. Ataca al duende verde. Vamos a defender con pájaro burlón. Pega de dos. Tres, cuatro. Y la devolvemos aquí. Que ha derrotado a pájaro burlón. Y ahora carta de encuentro más el icono de riesgo. El soldado duende. El esclavo duende. Y la ambición cruel. Descarta aquí cartas. Vale, hay que descartar cuatro. Pues una, nos la quedamos. Dos, nos la quedamos. Tres, nada. Y cuatro, nada. Bueno, pues ya está. O sea, hemos perdido. No podemos hacer nada. Con tres recursos vamos a jugar el helitransporte. Con el helitransporte y con las botas jugamos sapiencia. Yo que sé. Con un recurso, la pistola, nos cargamos a este. Con la enfermera de noche nos curamos una. Con veneno atacamos de tres. Derrotamos a este. Daño derivado en veneno. Y nos cambiamos. Entonces ya estos pierden el bonificador. Porque ya no son guardianes. Y nos recuperamos. Nueva mano. Mano de seis. Preparamos. Comienza el turno del villano. Avanza el plan. Se ponen tres. Duende verde planifica de dos. Tres y cuatro. Lo cierra. Entra con cuatro. Planifican estos dos. Y carta de encuentro más icono de riesgo. Vale. Le hacemos tres de daño al duende verde. Que ha derrotado veneno. Nosotros quedamos aturdidos. Y entra este. Y el planeador verde. Y el planeador doende. Vale. Vamos. Es que esta carta está muerta. Cambiamos esta por esta. Bueno, el chico malo. Nos recuperamos. Nos cambiamos. Vamos a agotar a la enfermera de noche. Nos curamos una y nos quitamos el aturdido. No tenemos ningún aliado. Vamos a coger una carta de encuentro. Jugamos el chico malo. Vamos a jugar la huida temeraria. Cogemos carta de encuentro. Nos preparamos. Robamos una carta. Al deslizarse disparando. Bueno, lo podemos jugar con el monstruo. Vamos. Ahora ya sí tenemos todos más uno de intervención. Aunque todos es yo. Vamos. Vamos a intervenir de tres aquí. Y vamos a jugar otro huida temeraria. Carta de encuentro. Carta y preparamos. Vamos a jugar deslizarse disparando. Lo pagamos con el helitransporte y dos recursos. Inflige cinco de daño en enemigo. Dos de daño adicional. Por cada carta de encuentro que haya boca abajo. Nos cargamos a este. Atacamos de 500. Con dos recursos. No. Con la pistola gastamos un recurso. Le hacemos tres de daño al soldado. Y nosotros atacamos de dos y derrotamos. Nos hace una de daño. Nos quedamos estas dos. Y nueva mano. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Preparamos. Y comienza el turno del villano. Avanza el plan en dos. Ataca al duende verde. No defendemos. Pega de tres. Y una cuatro. Agotamos las botas de vuelo. Así que nos entra una de daño. Así que ponemos una de amenaza. Nos ataca el soldado duende. Nos hace una de daño. Jugamos con la altitud ventajosa. Apagamos ignorar las heridas. Nos ponemos duro. Y carta de encuentro. Una sombra del pasado. Agotamos a la viuda. Gastamos un recurso mental. Cambiamos por esta otra. Ciclamos. Aceleración. Y barajamos. Plan maestro. Coloca cuatro de amenaza sobre cada plan secundario. Y si no, descarta hasta sacar uno. Los duendes de refuerzo. Entra con dos de amenaza. Cuando se muestre, coloca un adicional por cada esbirro duende. Y tiene un icono de riesgo. Pues entra con tres. El caballero duende. Planifica dos. Ataca dos. Siete de vida. Respuesta obligada. Después de que el caballero duende te ataque, descarta una carta del mazo de encuentros. Y si es un esbirro duende, lo pones en juego. Soldado duende. Y exceso de confianza. El duende verde te ataca. Si se han infligido, al menos tres de daño con esta activación. Esta carta gana oleada. Pega tres. Y una cuatro. Se va todo con el duro, pero el daño ha sido infligido. Así que oleada. Descarta X cartas del mazo de encuentro, siendo X igual al doble del número de etapa del villano. Y cada vez que se descarte un esbirro, lo ponemos en juego o tres de daño. Descartamos cuatro. Una. No. Dos. Se queda. No. Y se queda. Bueno. Pues nada. Pues nada. Vamos a intervenir de tres aquí. Esto ya se ha acabado. Con una carta de encuentro, el élitransporte e ignorar las heridas, vamos a jugar a Nova Prime. Después de que juegues a Nova Prime desde tu mano, derrota un esbirro que no sea élite. Vamos a derrotar a este. Nos hace una de daño. Con Nova atacamos a este. Lo derrotamos. Con la pistola vamos a... Ah, perdón. Sapiencial. Después de que un jugador juega un aliado guardián, agota a Sapiencial. Ese jugador roba una carta. Estábamos gastando un recurso. Para con la pistola cargarnos a este. Y con dos recursos jugamos la maniobra audaz y quitamos cuatro de amenaza de aquí. Vale. Mano de seis. Y comienza el turno del villano. Avanza el plano. Un dos, tres, cuatro. Ataca al Duende Verde. Pega de tres. Y una cuatro. Vamos a descartar el chico malo. Evitamos todo el daño. Nos cambiamos a Alter Ego. Y robamos dos cartas. Planifica este. Planifica este. Pone tres en total. Carta de Encuentro. Agresión. Como Alter Egoleada. El Esclavo Duende. Y la Nación Duende. Dos de amenaza y más uno de ataque a todos los esbirros duende. Nos recuperamos. Y vamos a cambiar esta carta por esta. La altitud ventajosa. Es que esta carta. Cambiamos a Héroe. Jugamos la Huida Temeraria. Nos preparamos y robamos una carta. Con una carta de Encuentro. Jugamos el Equipo Médico. Entra con tres contadores. Agota el Equipo Médico y quita el Contador de Medicina. Cura dos de daño a un personaje amigo. Con el Heli Transporte, la Preservación y la Altitud Ventajosa. Jugamos Deslizarse Disparando. Le hacemos nueve de daño a este. Lo derrotamos. Como hemos pagado con la Preservación. Después de que gastes esta carta, cura una de daño a tu Héroe. Nos curamos una. Vamos a intervenir aquí. Con Nova, que también tiene más uno de Intervención. Vamos a intervenir aquí. Daño derivado en Nova. Vamos a agotar el Equipo Médico. Quitamos un Contador. Vamos a curar a la Viuda Negra. Intervenimos de tres. Daño derivado. Y vamos a gastar un Recurso con la Pistola para derrotar a este. Nos quedamos estas tres. Cuatro. Carta de Encuentros. Cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Preparamos. Comienza el Turno del Villano. Avanza el Plan en dos más uno, tres. Ahí quizá podríamos haber quitado esto. Ataca al Duende Verde. No defendemos. Pega de tres. Cuatro y cinco. Porque tenemos un Esbirro Duende. Cinco. Agotamos las botas. Evitamos tres. Y con una esquiva lateral jugamos la otra. Evitamos el resto del daño. Así que no pone amenaza. Nos ataca el Soldado Duende de uno. Con el deslizarse disparando jugamos Ignorar las Heridas. Nos ponemos duro. Y carta de Encuentros. Con las manos atadas. El personaje vinculado no puede prepararse ni cambiar de identidad. Gasta recurso mental y físico y descarta esta carta. Duendes de refuerzo. Pues la que ha salido antes. Tres de amenaza. Dos más una porque tenemos un Esbirro. El Esclavo Duende. Y una Sombra del Pasado. Agotamos a la Viuda. Gastamos este recurso mental. La cambiamos por otro Esclavo Duende. Vale. Con una carta de Encuentro jugamos a Pájaro Burlón. Aturdimos al Duende Verde. Agotamos a Piencial. Robamos una carta. Con el Heli Transporte y dos recursos jugamos el Chico Malo. Gastamos un recurso con la pistola. Nos cargamos a este. Intervenimos de tres aquí. Con Pájaro Burlón intervenimos de dos. Con el equipo médico curamos a Nova. Atacamos de tres. Y ya. Y creo que este ya va a ser el último turno. Nueva mano. Mano de seis. Preparamos. Comienza el turno del villano. Avanza el plan en tres. Duende Verde se quita el Aturdido. El Soldado Duende nos ataca de uno. Vamos a defender con Pájaro Burlón. Sufre una de daño. Agotamos el Hangar. Y la preparamos. Y carta de Encuentro. Otro Soldado Duende. Y Lápida. Planifica dos. Ataca tres. Nueve de vida. Respuesta obligada. Después de que Lápida ataque y te inflija daño. Descarte un recurso mental o físico de tu mano si puedes. Después de que ataque e inflija daño. Vale. Esto era mental y físico. Pues universal y físico. Y como pagamos con la preservación nos curamos. Vamos a intervenir de tres. Y jugamos la huida temeraria. Carta de Encuentros. Nos preparamos. Espérate. Nosotros al tener eso no podíamos habernos preparado. Entonces estamos agotados. No hemos podido intervenir ahí. Vale. Entonces jugamos ahora la huida temeraria. Nos preparamos. Robamos carta. Y ahora sí intervenimos de tres. Con una carta de Encuentro pagamos deslizarse disparando. Pegamos de nueve a Lápida. Lo derrotamos. Con el Helitransporte jugamos la Enfermera de Noche. Con un Recurso y la Pistola le hacemos tres de daño al Soldado. Y con Nova lo derrotamos y sufrimos una de daño. Con la Enfermera nos curamos ese daño. Nos queda la Energía. Vamos a agotar el Equipo Médico. Curamos a la Viuda Negra. E intervenimos aquí. Vale. Nueva mano. Mano de siete. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Preparamos. Y comienza el turno del Villano. Avanza el plan en tres. Ataca al Duende Verde. No defendemos. Pega de tres. Cuatro, cinco. Y esto se vuelve a barajar. Perdemos el Duro. Pega al Soldado. Nos hace una de daño. Carta de Encuentros. Ambición cruel. Descartamos cuatro cartas. Y cada esbirro. Este, pues con este vamos a sufrir daño. Lo evitamos con las gotas de vuelo. Evitamos dos porque tenemos dos delante. Así que solo nos hace una. Dos, tres y cuatro. Bajo Fuego Intenso. Viuda Negra. Recurso Mental. Y la cambiamos por la siguiente. Agotamiento. Con Oleada. El Duende Verde ataca con más X de ataque. Siendo X igual la etapa del Villano. Vale, pues pega de tres. Defendemos con Pájaro Burlón. Tres, cuatro, cinco. Seis y siete. Que ha derrotado a Pájaro Burlón. Y los impedimentos. Que ponga tres de amenaza. ¿Por qué estamos agotados nosotros? Ah, por la... Vale. Vale. Pues nada. Jugamos la vida temeraria. Nos preparamos. Carta de encuentro. Robamos carta. Intervenimos de tres. Cogemos carta de encuentro. Aceleración. Y la carta de encuentro era para jugar la otra pistola. Gastamos con el helitransporte y dos recursos. Jugamos el equipo médico. Con un recurso agotamos la pistola. Le hacemos tres de daño al soldado duende. Esto ha sido el recurso que he usado con la pistola. Tres, cuatro, cinco, seis y siete. No me vale la pena. He pagado con la energía. Vale. Pagaba con la fuerza en vez de con la energía. Y con la energía lo que hacía era quitar el planeador. Atacamos con Nova. Derrotamos a este. Sufrimos una de daño. Y curamos a Nova con el equipo médico que hemos dejado ahí el contador. Vale. Nos quedamos con la huida temeraria. Y nueva mano. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Y comienza el turno del villano. Avanza el plan en tres. Ataca el duende verde. No defiendo. Pega de dos, tres. Descarto el chico malo. Así que me cambio alter ego. Evito todo el daño. Y robo dos cartas. Una, carta de encuentros. Una carta. A ver. Tal y como está, yo ya me hubiera liado a pegarle al duende verde. Pero como no nos dejan, pues... Vale, carta de encuentros. El soldado duende. La horde imparable. El esclavo duende. Y con las manos atadas. Vale. Mental y físico. Pues mental y físico. Quitamos esto. Cambiamos una carta. Vamos a cambiar estas dos cartas. Nos cambiamos. Nos recuperamos primero. Con una carta de encuentros y el heli transporte jugamos a veneno. Así que robamos una carta por sapiencial. La altitud ventajosa que ya sabíamos que nos venía. Vamos a jugar la huida temeraria. Carta de encuentros. Nos preparamos. Robamos carta. Con tres recursos. Vamos a jugar a Groot. Nos caben cuatro por sapiencial. Vamos a gastar un recurso. Con la pistola nos cargamos a este. Con veneno atacamos de tres. Daño derivado en veneno. Vamos a intervenir con Groot aquí. Tenemos que descartar dos cartas. Esta no es un esbirro y esto sí. Daño derivado en Groot. Nosotros intervenimos de tres aquí. Y con Nova vamos a intervenir de tres aquí. Y con un recurso jugamos las botas. Que tienen interrupción de héroe. Cuando vayas a sufrir cualquier cantidad de daño a consecuencia de un ataque. Agota las botas impulsoras. Descarta la primera carta de la parte superior de tu mazo. Y evita una de ese daño. Y nos quedamos la maniobra audaz. Estos ya me dan un poco igual. Una, dos, tres, cuatro. Cinco, seis y siete. Preparamos. Avanza el... Ah, no, no me da igual. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Avanza en cinco el plan. No me da tan igual. Ataca el duende verde. No defiendo. Pega de dos. Tres y cuatro. Agotamos las botas de vuelo. Y evito dos. Con las botas impulsoras. Descarto una carta y evito otra. Así que queda una de daño. Que la sufro. Y con... Un recurso. Juego ignorar las heridas. Me pongo duro. Ataca al soldado duende. Defiendo con Groot. Sufre una de daño. Y Groot tiene respuesta. Después de que Groot defienda contra un ataque. Cúrale dos de daño. Así que le curamos. Agotamos el hangar. Preparamos a Groot. Le ataca al otro soldado. Sufre una de daño. Se cura dos. Carta de encuentro. E icono de riesgo. El monstruo. Quedamos aturdidos. Y con veneno le hacemos una de daño. Y le hacemos tres de daño al duende verde. Que hay con dieciocho. Creo que hemos cogido el riesgo, ¿verdad? Cobertura mediática. Se pone aquí. Cuando se muestra esta carta se hace dos veces. Como alter ego. Estamos recurso mental para descartarla. Otro de estos. Y otro de estos. Pues nada. Ya estamos otra vez. Con la enfermera de noche. Nos curamos una. Quitamos el aturdido. Gastamos un recurso. Nos cargamos a este. Con veneno. Atacamos de tres. Y se queda. A una de caer. Con una carta de encuentro. Jugamos deslizarse disparando. Nos cargamos a este. Con un recurso. Le hacemos tres de daño a este. Ah, no. Porque han salido osguirros después de esto. Intervenimos de tres. Intervenimos de tres. Intervenimos de tres. Nos cambiamos. Esto ya está. Bueno, gastamos un recurso con la pistola. Nos cargamos a este. Sufrimos una de daño. Nos cambiamos. Gastamos un recurso mental. Y quitamos esto. Y... Y nada. Y creo que ha habido un momento que podíamos habernos quedado con una carta por el transporte. Con el equipo médico, ¿verdad? Bueno. Tarde. Nueva mano. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Preparamos. Y comienza el turno del villano. Avanza el plan en dos, tres, cuatro, cinco y seis. Planifica dos, tres y cuatro. Planifica estilo cierre. Vale. Se acabó. Bueno. La restricción de veneno, pues no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Y luego, en cuanto al mazo, en cuanto al mazo, la preservación vale bien. ¿Por qué no? Nos cura. Star Lord protección es, para mí, el peor aspecto para él. La preservación, o sea, pero si jugamos en protección, pues a evitar daño y a curarnos. La esquiva lateral, pues nos puede servir para esto. Ignorar las heridas, un evento muy bueno para guardianes en protección. Está bien. La altitud ventajosa es que esta carta no tiene ningún sentido. Sí que es cierto que, bueno, tiene la ventaja, que me he dado cuenta hoy, de que puedes tener las tres en mesa. ¿Vale? Pero te tienen que salir las tres en la misma mano. Entonces, son dañitos que vas evitando. Que puedes ir evitando daño con las botas, con las otras botas, con la altitud. Luego, el hangar con Groot siempre hacen buen equipo. La enfermera de noche y el equipo médico está bien. La enfermera de noche, además, nos ha quitado varias veces el aturdido. Y luego, los aliados. La viuda negra a Star Lord le sienta genial. Porque con tantas cartas de encuentro que va a estar recibiendo, pues así por lo menos las filtramos un poquito. Nova, pues es posiblemente la peor carta de Star Lord. Veneno, veneno a Star Lord le sienta fatal. Los iconos de riesgo a Star Lord le van mal. Porque son cartas de encuentro que consigue de las que no se beneficie. Entonces, no le va bien. Martínex es un guardián que sí que me gusta. Pájaro Burlón me parece un buen aliado para Star Lord. Porque aturde. Lo que más sufre Star Lord es con la defensa. Pájaro Burlón aturde al villano. Y así te ahorras un ataque. Y además tiene el coste mágico de tres con Star Lord. Groot con el hangar está bien. Bien, entonces, para mí, ¿cuál podría ser el problema? Pues un poco el de siempre. Bueno, aparte de veneno, un poco el de siempre. Y es que no sabemos a qué jugamos. ¿Jugamos a curarnos? ¿Jugamos a evitar daño? ¿O jugamos a ponernos duros? ¿A qué jugamos? Si jugamos a curarnos, bueno, el equipo médico hace buena combinación. Es cierto. De hecho, el equipo médico, además, pues al final lo hemos utilizado más para curar a los aliados y usarlos. Lo cual ya nos da que pensar. Porque Star Lord es bueno con liderazgos. Que el líder de los guardianes, que le suma uno de intervención a todos, es buenísima. Entonces, con esto jugamos a curarnos. Con esto jugamos a evitar daño. Que además comba con estas dos. Y con esto jugamos a ponernos duro. Vamos a afinar el tiro. Nos curamos. Venga, vamos a meter lo que no me mata, por ejemplo. Y quitamos estas. ¿Jugamos a ponernos duro? Una dura lección. Puede ser un buen evento. Hace cuatro de daño. Te pones duro. Cuesta tres. El número mágico de Star Lord. ¿Jugamos a evitar daño? Pues yo personalmente no creo que sea tampoco la esquiva lateral. Creo que es un evento que ha ido quedando atrás. Los demás eventos de protección que han ido viniendo han ido dejando atrás la esquiva lateral. Y la altitud ventajosa es que nunca ha estado delante. Siempre ha estado atrás. Entonces, para mí, los cambios que me plantearía sería eso. Afinar, si queremos jugar. Yo quizá descartaría la parte de evitar daño y me quedaría con estas dos herramientas exclusivamente para ir afinando el tiro. Jugaría a más. O a ponernos duros o a curarnos. También puedes combinar estas dos. Y quitaría estas partes. Y iría, pues eso. A ignorar las heridas y a curarnos con lo que no me mata. O con una dura lección. Y cambiar a veneno. Y poner a Nick Furia, por ejemplo. Así que nada. Aquí lo dejamos. Os invito a que comentéis qué os parece este mazo de Star Lord en protección. Qué os parece la restricción de veneno. Yo ya te digo. O sea, yo creo que todos estos ataques con deslizarse disparando. Que hemos tenido que hacerle a Esbirros. El Duende Verde posiblemente ya estaba en su casita. Y que comentéis lo que os parezca. Que me convirtáis más veces en vuestro agente sobre el terreno. De momento, os dejo de dar la turra. Aquí nos despedimos. A más ver.